Ok, entonces el tema es elementos de la cultura y vamos a resolver estos dos ejercicios que nos están dando. ¿Listos? Ok, vayan copiando entonces el primer cuadro. ¿Listos? Profe, el segundo ejercicio parece un diagrama de Ben. ¿Verdad? Sí, es un diagrama de Ben, el segundo ejercicio. ¿Listos? No. No, profe. Espérate un momento. No, profe. Profesor, me repito el tema que no lo voy a copiar, pensé que sí. Elementos de la cultura. De la cultura. Elementos de la cultura. Papi. Ya, profe, ya lo copié. Ya, profe, es el primero. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias. Ya, profe, ya hice el cuadro. Listo, entonces. Elementos, materiales. Elementos, materiales. Al otro lado. Solo materiales, profe. Sí, son dos. Materiales y conocimiento, pero primero vamos a hacer materiales. Descripción. Ahora, profe, la descripción. Son todos los objetos producidos por el trabajo humano. Son todos los objetos producidos por el proyecto humano. Son todos los objetos producidos por el trabajo humano. Ya, profe. Hasta ahí, profe. Hasta ahí, profe. Da conocimiento. ¿Listo? Transcripción de conocimientos, profe, ¿cuál es? Conocimientos, es el segundo elemento en la descripción. Son los conocimientos que se transmiten de generación en generación. Son los conocimientos que se transmiten de generación en generación, exactamente. ¿Listo? Ahora, les pongo el diagrama de Ben, para que completen entonces el diagrama de Ben. Miren que tenemos tres, vamos a hablar de lo particular y lo universal de la cultura y en el centro vamos a colocar el concepto de la cultura total. Que eso lo vimos el día de ayer. Eso lo vimos el día de ayer. Eso lo vimos el día de ayer. ¿Mandé, Daniel? Los círculos los hacen. No lo escucho, hijo. Que los círculos son un compás. Ah, ok. Puede hacerlo con el compás, sí. Gracias. 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 Yo también, profesor. ¿Mande? Ya, profesor. Sí, ahí está. Ya ha escrito lo que van a ir escribiendo. Sí, ahí está. Ay, se me trabó la compu. Sí, se trabó. Ahí tendríamos, entonces, lo universal, lo total que va en el centro, y lo particular. Y ahí completaríamos lo de hoy de sociales. Gracias. 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 Gracias.